de mi streaming que de repente salió un anuncio luego lo de Jorge Mauro lo decimos luego si quieres porque es interesante si quieres opinar vale, sí, sí, sí os enseño este vídeo, son 40 segundos ahí va con JDR sí, está pero un poco y creo que JDR es de ese típico perfil de persona que cuando ve lo que yo hago dice, este que hostias lo que luego es verdad que Carlos comió y yo al final soy un trolete, una persona que entiende mucho las batallas pero que también te baja un poco a la tierra rena, no sirve para nada, ¿qué te estás haciendo? con eso te relaja te relaja muchísimo me gustó mucho su actitud, tu cómo está me gustó mucho más y creo que cada vez me va a ir gustando más y me va a ir flipando más y que ese niño va a hacer cosas puto increíbles y JDR creo que tiene que empezar a bajar es decir, a aceptar cuanto más disfrute él más va a hacer ahí lo tienes sí, sobre todo el final el final es disfrutar de la batalla y la actitud de Dela es que a mí me pareció increíble o sea, el cómo cómo iba y le daba igual por así decirlo, ganar sino que se veía que tenía ganas de pasárselo bien y de hacer pasárselo bien al jurado a los que estaban ahí presentes y iba con una actitud de que era el mejor y Jorge teniendo igual más capacidades no las supo sacar precisamente por querer gustar más que por querer hacer disfrutar no sé si me explicó tan bien pero pero es un poco eso que para mí Jorge conceptualmente no dijo cosas malas pero sí que a la gente le echaba más para atrás sobre todo por una actitud tan contrapuesta como era la de Dela que le daba igual todo y igual repetía una frase pero pero te la decía con una contundencia que que te gustaba mira ya partimos del lenguaje no verbal de cómo total cómo es un poco lo que es puesta en escena al final que también se valora Jorge estaba en una posición rara no estaba ni enfocado hacia la cámara ni enfocado hacia su rival ni enfocado hacia el jurado estaba como mirando en a nadie pero mientras tanto como buscando estímulos mirando a ver cómo qué está pensando el jurado a ver un poco sus rostros a ver si puntuaban o estaba como a 50 cosas en su cabeza y así no así no se puede así no se puede además de eso gente como Dela gente como Suiteme gente que aunque se trabe aunque falle una rima te pone una cara de que se la pela porque dice y si pierdo pues perdí yo soy pila bueno tampoco me preocupa demasiado perder la gold battle Jorge es una rigidez una sensación de estar jugándoselo todo en cualquier momento y encima no estar ganándoselo dices tú tío cago en 10 para ti esto significa todo y no estás dando lo que debes de dar sin embargo Dela parece que no le importa nada y claro esa soltura parece que merece más la pena te la suelta o sea al darle más igual en ese sentido es que sí que va con una tensión de tengo que ganar esto ¿no? sin ni siquiera empezar octavos ya y de hecho no tenía un mal enfrentamiento le podría haber tocado un Sweet M un Jesús LC alguien un poco más competitivo incluso pero le tocó al final un tío que con una actitud muy pasota por decirlo de alguna manera que no pasota porque a mí vamos me flipó y vamos increíble pero con esa actitud más me da igual esto y te estoy ganando es con lo que ganó me recuerda un poco al Force Bennett de Force necesitaba ganar esa final y a Bennett le daba absolutamente igual y iba a cumplir sus sueños o sea me da igual pero te voy a ganar exacto sí, sí desde luego me interesa bastante esto que propone Jorge Mauro porque porque además bueno estoy informado vaya justo vi sí, lo viste ¿no? el vídeo hoy hoy mismo y que Nacho Cero decía que bueno que los nombres pesaban mucho y que de hecho deben pesar ¿no? que cuando hay una batalla igualada ponte estás votando numérico pero no no hay opción de la réplica y tienes que cantarte y tienes a una persona que tiene mucho renombre frente a una persona que es menos conocida que Nacho tiene claro que él vota al 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 conocido o al que ya tiene un bagaje a sus espaldas en la trayectoria yo antes hacer un repunte también que es en una como decía igualada como decía Crespo que él iba a a votar al que tuviera más peso de cara a FMS por ejemplo el ascenso de FMS a quien le vinieran mejor los puntos por así decirlo o quien tuviera más posibilidades de hacerlo mejor en siguientes rondas y bueno es un poco la opinión de que dijo Nacho Cero y también comentó que estaba siendo un poco de abogado del diablo dijo que esto pasaba y yo tengo que decir antes de nada que esto pasa yo creo que esto en el 99% de las veces pasa luego otra cosa es que te parezca bien o mal y yo personalmente me parece mal o sea en un mundo idílico todo el mundo querría que se valorara de cero cada uno pero partiendo de que JDR baja al parque y yo bajo al parque pues ya partimos de un punto de desventaja él tiene muchísimo bagaje viene de ganar en Sevilla imagínate y luego viene aquí a un parque a pasárselo bien entonces ya partimos de un punto muy distinto es una persona nueva contra una persona con un recorrido de años y yo eso en parte lo entiendo pero ¿qué opinas tú? A ver es complicado no creas a la vez que estoy enterado tampoco es que tengo una opinión una opinión súper reformada sin duda esto ocurre sin duda esto ocurre todos hemos sido jurados y yo mismo bueno no sé todos pero bueno yo que he sido jurado por ejemplo había veces que me podía temblar un poco la mano ¿te acuerdas cuando hablamos que el el vaigo jdr que yo voté vaigo porque tenía miedo que me afectara el hecho de que me pesara el nombre y decir joder lo veo igualado te pasó al contrario va a hacer lo contrario sí es que tanto para uno como para otro te puede pasar sí sí pero incluye ese factor ¿qué me ocurrió ahí? que me pesó el nombre para mal en caso para Jorge obviamente para el mal de Jorge es muy complicado a ver tú si una batalla está igualada lo que dice Caña idílicamente tú no te debes fijar en el nombre en quién está tienes que fijarte en algún detalle algo mínimo que haya ocurrido que te haga decantarte sí por gusto personal al final es lo más importante y si si hay una puntuación matemática que sea un 5-5 te tienes que decantar por gusto igual o me parece más me parece mejor incluso que por que por nombre porque el nombre al fin y al cabo es algo que que está ahí pero los gustos son algo muy personal de cada jurado y puede haber un un baremo distinto yo por eso pongo un jurado por su criterio no por a quién vaya a puntuar tal cual quiero saludar ahí a Modini que últimamente siempre está ahí dando apoyo muchas gracias este es el responsable del eventazo que se hizo el domingo en líneas generales y Nexo y Nexo también Nexo's Play también le quiero saludar efectivamente muchas gracias por estar ahí llevo un cachín en el chat mil gracias y a Colache que veo que se ha cambiado el nombre también quería leer lo que lo que ha dicho Mr. Dante que me parece muy interesante lo leíste Caña si estuve leyendo y yo también tengo una opinión o sea muy similar a eso porque me ha pasado con mi poco recorrido ya me ha pasado algo también similar los que tienen un mínimo de nombre también tienes más tensión claro es que eso también es cierto porque la gente ya se espera algo de ellos exacto yo llevo recorrido de sobra y sé que a veces gane por nombre pero también sé que también es arma de doble filo porque puedes perder contra uno nuevo y a partir de ahí al veterano no le votan más lo típico efecto niño que no tiene por qué ser el efecto niño sino el efecto nuevo aquí por ejemplo a Jorge Mauro estoy seguro que le pasó yo no tenía ni idea de él y de repente me dicen llego a la final y yo pero quién es ese y es un tipo que lo hace bien pero también le ha afectado el efecto nuevo para bien sí le pasó también un poco a Thunder en las Cuervo Battle que llegó a semifinales contra Flick incluso ganando a un Baigo ganando a Cotarello y lo hizo bastante bien o sea yo para mí tuvo mucho nivel pero sí que llamaba mucho la atención que sea nuevo te daba un plus ese añadido que igual le faltaba en algún punto pues decías joder es alguien nuevo es fresco y me gustó y yo en el en lo de que en el recorrido en mi poco recorrido me ha pasado es que contra un amigo mío contra Yere yo tuve una batalla en la que para mí era una réplica más o menos de manual por así decirlo y me votaron a mí porque igual le conocían menos igual era como era bastante réplica pero me votaron a mí ya sea por eso por uno o por otro de hecho Galle votó réplica que me pareció la más casi acertada y sí que es verdad que me puede pasar y luego me ha pasado en contra alguna vez también igual que por nombre o por tablas te acaban ganando y el jurado vota por por conocimiento ¿no? es lo que comentábamos un día con con tu con Hopcast que que tu jurado a mí me encantó porque no había como ese previo conocimiento ¿no? de quién era quién claro a mí aunque también pueda generar un poco de desconfianza a los competidores el rollo pero ¿quién es esta peña? si se habrá de batalla siquiera puede generar un poco de desconfianza pero a mí me gusta traer gente que no está de charlar con vosotros de hecho si puede ser gente que no os ha visto competir mejor que en muchos casos era se daba el caso me gusta a ver veo que algunos decís a muchos veteranos ya no se nos grita los nuevos decís siempre se les grita a los veteranos porque a ver es que es lo que hay es complicado ¿eh? sí al final es como está montado depende de muchos contextos no no es así existe existen los efectos niño efecto lo que queráis pero no son definitorios del resultado una batalla tú te enfrentas a una persona y no sabes que vas a perder porque no es que me enfrento contra un niño no claro no de hecho te puede pasar el efecto contrario de por tablas mismamente o porque o por el cómo actúes frente a un niño también es muy importante o sea yo tengo esa percepción de que contra un niño igual me es más fácil ganar y contra alguien un poco por ejemplo igle me costaría muchísimo ganarle porque no tengo que decirle no a no no